Ciudadanos abordados en esta ciudad de San Francisco de Macorís, con relación al llamado a huelga que hace el faldo para los días 5 y 6, se identificaron con la convocatoria. No, no, ya no puedo respetar el huelga, la situación como está precaria ahora, hay que tratar de trabajar y cuando hay huelga no se puede mover el dinero. Sí, supuestamente es por los problemas que hay en los barrios, o sea el asfaltado no llena la expectativa, pero hay otros problemas, el agua, la luz. Nunca he decidido participar en la huelga, no, 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 ya, trae atraso. Bueno puede ser que sí, sí. ¿Te apoya entonces? Sí. Claro que sí. ¿Por qué? Para que saquemos a Danilo de ahí. Hay que apoyarlo. ¿Por qué? Bueno porque lo que están, las reivindicaciones que están pidiendo es favorable para nosotros, para el pueblo. ¿Está aquí en San Francisco? No, yo no la apoyo. ¿Por qué? Pues la cosa está muy mala, por no estar en el que no llegue. Sí. ¿Por qué? ¿De verdad que se trata? ¿La apoya la huelga? Sí, la apoyo. ¿Por qué? Hay que apoyarlo porque imagínate, da la única manera que aquí se pueda hacer algo así a base de lío. Pues ya era porque hay demasiada delincuencia en la calle, no dan luz, los barrios tienen muchos que no tienen agua, hay muchos sectores que están descapacitados por eso, tú me entiendes. Muchos de los problemas aquí vienen por eso, por falta de existencia de dominicanos. NTN, Robinson Polanco.